¡Bienvenidos! Esto es GameNipon, yo soy Christian San Fritione y les agradezco mucho que estén otra vez aquí con nosotros en un episodio más. Entonces el tema de hoy, si vieron ayer fue la ceremonia de los DICE Awards y pues Nintendo simplemente arrasó con Legend of Zelda Breath of the Wild, el de Mario Odyssey tuvo un premio, también Mario Kart como mejor mejor juego de racing, inclusive hasta parece que Metroid se ganó un premio por mejor handheld. Entonces básicamente esto cierra un capítulo de que fue la introducción del Switch del año pasado con broche de oro. Obviamente el juego de Matrix Returns pues ese era para el 3DS pero es uno digamos que el último, uno de los últimos grandes juegos que va a tener el 3DS, cierra un capítulo del 3DS pero el primer capítulo que fue el, digamos que el primer año del Nintendo Switch pues ya se cierra con un broche de oro y nos da la pauta para el año que digamos que el segundo año de la consola. Yo sé que todavía no está tan fácil de obtener sobre todo en México porque es muy cara pero ya están bajando los precios, ya está un poquito más accesible, inclusive con todo lo que han hecho los de Latam Games que lo ponen cada vez más caro. Ya me imagino cuando quieran poner por ejemplo el de Nintendo Labo, van a querer vender unos cartón en $2,000 pesos. Yo sé que para muchos simplemente no lo van a comprar, aparte de que no les gusta que les vendan el cartón y todo eso. Pues sí, yo los entiendo pero de todos modos yo sí lo quiero comprar, tal vez no lo compre aquí en México por los precios súper inflados de Latam Games pero voy a hacer lo posible por comprarlo. Entonces ya se acabó básicamente, ya nomás nos queda marzo para terminar el año, el año 1 de Nintendo Switch y sabemos que nos van a dar muchas sorpresas, esperemos que haya otro Nintendo Rex, se puede antes de que empiece la primavera o con la primavera para anunciar lo que va a ser el año 2 de Nintendo Switch antes de L3, donde vamos a tener yo creo, no sé, la mayor sorpresa. Todavía nadie sabe si va a ser algún juego nuevo o un refrito al estilo de Mario Kart 8 Deluxe. Entonces estamos viendo, pero ya nos nos da un panorama de que le fue excelente al Nintendo Switch. Este fue un año estelar, vendió muchísimas consolas, me parece que rompió récords en Estados Unidos e inclusive en Japón. Entonces me parece que vamos a tener un año 2 muy bueno, hay que esperar a ver qué es lo que van a ir sacando. Apenas tenemos, digamos que las primeras cositas fue en el, bueno, en el que salió de los de Nintendo Direct de enero que fue cosas como de Mario Tennis y y pues obviamente después el de Nintendo Labo. Entonces en Abril va a llegar ese juego, pero creo que vamos a tener algún anuncio cuando se cumpla ya el primer año de Nintendo Switch para ver lo que va a ser, digamos que los primeros juegos que van a venir ya después de la primavera, digamos que quizás más o menos a la época que van a empezar a bueno, va a llegar el E3. Entonces el año 2 pinta para muchas cosas todavía no tenemos como el panorama completo según los rumores, es posible que salga Pokémon en el año número 2 del Nintendo Switch obviamente puede ser que no aparezca este año en el 2018 pero dentro del segundo año del Nintendo Switch que terminaría en marzo, entonces ahí si alcanzaría todavía a meterse el juego en el segundo año entonces yo pienso que si sería como una buena época para sacar el Pokémon ya saben, primavera o finales de invierno del 2019 entonces ahí nos puede llegar pero cuáles juegos podrían llegar a la época de noviembre de este año o sea la época dorada de los videojuegos se le supone se podría decir de los holidays para la venta navideña y todo eso yo digo que Pokémon no va a alcanzar a eso pero quizás podríamos tener no sé, un remasterizado de Smash Brothers de Wii U pero para Nintendo Switch o quizás inclusive uno nuevo lo veo muy difícil pero puede ser que algo algo así podría pasar pero podría aparecer no sé, por ejemplo Animal Crossing o el juego de Pikmin 4 ¿no? entonces hay muchas posibilidades esto que haya simplemente apagado esas voces negativas que estaban atacándolo al principio y antes de que saliera la consola ya fueron calladas ya tenemos el soporte digamos que de las compañías independientes y las compañías que no son de Nintendo o sea que no trabajan directamente con ellos con el third party entonces ya tienen el respaldo que necesitan para crear una consola se ha convertido esta consola básicamente en como la cuna de los indies y pues perfecta para que los desarrolladores simplemente pongan sus juegos en la consola ya tuvimos Doom vamos a tener el de Wolfenstein el de Wolfenstein también va a ser una digamos que va a ser acomodado hacia el Switch obviamente tiene que bajar un poquito las gráficas pero juegos como ese ya se pueden poner en la consola entonces vamos a ver que va llegando hay muchas posibilidades ya con esto simplemente es cerrar un capitulo del Nintendo Switch que ya se cerro con el primer año todo lo que tuvieron en el primer año y pues ahora hay que mirar hacia adelante hacia el futuro que es lo que va a traer Nintendo en el año 2 del Nintendo Switch y pues que que otras sorpresas nos tienen ¿no? y ese es el caso Nintendo tiene que seguir esta racha tan positiva y aprovechar todo esto para seguir sacando juegos interesantes y mantener a la audiencia cautivada como lo ha hecho en este primer año entonces bueno no se me gustaría escuchar sus opiniones que creen que va a salir en el año 2 de Nintendo Switch creen que Pokémon va a mantenerse en este bueno va a salir en el año 2 o se va a pasar inclusive hasta el año 3 de Nintendo Switch me gustaría escuchar su opinión y pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Gamey Pong yo soy Cristian ya saben aquí les agradezco mucho cuando vienen a verme todo el tiempo que me regalan viendo este video si llegaron hasta aquí quiere decir que lo vieron por completo y pues se los agradezco muchísimo y pues bueno si pueden también le dan a la campanita se suscriben y todo eso y les agradezco muchísimo que hayan venido nos vemos en el próximo episodio de Gamey Pong yo soy Cristian y Chris out de Gamey Pong de Gamey Pong de Gamey Pong